¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A cuatro cuerpos lo hace el número nueve A cuatro y medio termina avanzando el cuatro Varios cuerpos quedaron el cinco, el uno y el seis que cierran la marcha Ya están en los últimos tramos del codo Van a ingresar en el tiro derecho Final lo van a hacer en este preciso instante Dos y tres continúan disputando la primera ubicación Tres por fuera que estira leve ventaja sobre el dos A tres cuerpos lo hace el competido número diez Más atrás viene avanzando el ocho A cuatro cuerpos quedaron el nueve por fuera El seis por dentro, muy cerca el uno, muy cerca el cinco Más atrás el cuatro, el once cerrando la marcha Ahora 220 metros finales Y el número tres al frente de la carrera Con varios cuerpos de ventaja sobre el dos A varios cuerpos lo hace el número diez A cuatro cuerpos viene avanzando el seis Más atrás el uno, el cinco, el nueve, el ocho, el cuatro Cincuenta metros finales Tres, amplia la ventaja sobre el competido número dos Más atrás lo hace en dieciséis Van a cruzar el disco tres con amplia ventaja Sobre el número dos Más atrás el diez, el seis Y cruzaron el disco S8 Más atrás el cinco Más atrás el cinco Gracias.